Los aldeanos Me cago en los señores y me cago en sus peones Sus bufones, las leyes que ponen y sus posesiones Me cago en las canciones que impone quien no compone Me cago en la falsa libertad y en las prisiones Me cago en tu malicia, me cago en tu sonrisa Me cago en la malicia y en los bancos de Suiza Me cago en la moneda nacional, en la divisa Yo me cago hasta en el cuadro de la mona lisa Me cago en las razones del que no habla la verdad Me cago en la brutalidad, la maldad, la necesidad Me cago en esta realidad, me cago en tu imbecilidad Me cago en la autoridad y me cago en la sociedad Me cago en el tiempo, en el mal tiempo, en el no hay tiempo En tu tiempo, en mi tiempo, en nuestro tiempo, todo el tiempo En todo lo que siento cuando te veo llegar Me cago en tu celular y en el servicio militar Me cago en ti y en todo lo que todos los días voy viendo Me cago en la tierra, en tu falso dios y en el infierno Me cago en lo que se acabó, me cago en lo eterno En la política y en todos los sistemas de gobierno Me cago en los bares, en los centros comerciales En tribunales, en los cuatro canales nacionales En corruptos militares, en Osama, Vilade Y además me cago en todo aquel que se caga en Hades Me cago en el tierno día y en las frías noches Los fantoches, me cago en el que anda a pie y el que anda en coche Derroche en La Habana, en Cuba, en el mundo, en el universo Me cago en todo aquel que se caga en lo que pienso Me cago en lo que cago, me cago en el estado Me cago en tus grados y en tu racismo disimulado En cada centavo que llevan esos coches blindados Me cago en los apretados, yo me cago en todos lados Me cago en el matiz de mi vida que no concuerda Con la puerca dinámica de esta humanidad muerta Me cago en este lugar porque hace que pierda la razón Porque ya no hay espacio para mi mierda Me cago en el pandillero, me cago en el que anda solo Me cago en el oro, en el lodo Yo me cago en todo, en apodos, en modos Y en quien camina con los codos, ya cagamos suficiente Ahora me caga el inodoro Me cago en el bolígrafo, me cago en la censura Me cago en las verdades duras y en los pretextos Me cago en el instrumental, me cago en el texto Y me cago en el motivo que me hizo escribir esto Me cago en el bolígrafo, me cago en la censura Me cago en las verdades duras y en los pretextos Me cago en el instrumental, me cago en el texto Y me cago en el motivo que me hizo escribir esto Es una mezcla de dolor de estómago con roño y letras Una extraña conexión del intestino con la mente Los oídos que no estén tupidos con nuestra mierda Se le recomienda hablar con Randy Acosta uquentemente Que es el productor de este instrumental que suena Mierda en vez de sangre, hoy corre por nuestras venas Esta no es la cagantina, esta es la cagadera Así co... Es como se caga un tema Poesía esposada, victorias on the grave